Rápido, si compras 5 tortas de 15 pesos cada una y pagas con un billete de 100 y te hacen falta los refrescos, ¿para cuántas bebidas de 4.50 te alcanza? Ven a la Feria de las Matemáticas el 26 y 27 de octubre al Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Estado de México, a un lado del aeropuerto de Toluca, y ve las matemáticas como nunca las has conocido. Operación Matemáticas, ni aburridas, ni tediosas, ni complicadas. Compromiso, gobierno que cumple. Fácil, te quedan para 5 refrescos y hasta te sobró.